Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Que largue, me equivoque, perdóname No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor 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 di que sí ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Música Sabor Música 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 Cierra tus ojos Escuchas tus versos De amor y de paz Me quiero, mi vida Tú eres mi todo Mi felicidad Existen razones Y no condiciones Para amar Es muy poco tiempo Que existe pa' amarte Te voy a adorar Porque poco tiempo que a ti te conocí Me robas mi vida y me existí Porque me cautivas Y me llevas hasta el fin Y yo tu boquita La quiero pa' mi Pa' mi, pa' mi, pa' mi Pa' mi amor 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 Pa' mi, pa' mi, pa' mi Amor 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 Quiero que tú Quiero que tú sepas que yo estoy dispuesto a ti Te llevo a la lona O hasta la pared Y de lo que quieras, niña Lo hago por ti Pero no me pides Que me aleje de ti Amor Porque todo el tiempo que a ti te conocí Te robas Mi vida y me existí Porque me cautivas Y de lo que te conocí Y yo tu boquita la quiero Pa' mi, pa' mi Pa' mi, pa' mi Amor 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 Pa' mi, pa' mi Pa' mi, pa' mi Amor 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 Por más que pasan tiempos solo estoy muriendo a no estar a tu lado Y por más que intento de acercarme a ti tú nunca me has pelado Yo sé que tienes miedo de dejarme ser algo más que tu amigo Te quieres enamorar porque las cosas del amor tú siempre has perdido Y aunque no estoy seguro de lo que el futuro tenga nuestro camino Yo te puedo asegurar de que intentaré enamorarte cada día más Sé que no soy perfecto pero te doy todo lo que tú me pidas Solo para enseñarte que yo soy todo lo que tú necesitas Sería tu continente, tu mejor amigo, el amor de tu vida Solo para estar seguro de enamorarte cada día Si te dejas enamorar no te arrepentirás Y aunque no estoy seguro de lo que el futuro tenga nuestro camino Yo te puedo asegurar de que intentaré enamorarte cada día más Sé que no soy perfecto pero te doy todo lo que tú me pidas Solo para enseñarte que yo soy todo lo que tú necesitas Sería tu continente, tu mejor amigo, el amor de tu vida Solo para estar seguro de enamorarte cada día Si te dejas enamorar no te arrepentirás A veces siento que puedo volar, que tengo superpoderes cuando estás conmigo Y me vuelves loco solo con mirarme Me siento tan vivo desde que tú estás conmigo Y mi mundo ahora es tan distinto No pasa un segundo que no pienso en ti Pues te traigo en mi cabeza de día y de noche Si te tengo lejos me siento morir Me atormenta la distancia no poder mirarte Cuidárvete cariño Te necesito aquí cerca de mí Eres para mí Eres para mí algo muy especial Eres mi motivación para empezar mis días Se me acaba el mundo solo con besarte Sin exagerarte me fascinas completito Y te prometo Que siempre te voy a amar Por el resto de mis días No pasa un segundo que no pienso en ti Pues te traigo en mi cabeza de día y de noche Si te tengo lejos me siento morir Me atormenta la distancia no poder mirarte Cariño Te necesito aquí cerca de mí Eres para mí Eres para mí algo muy especial Eres mi motivación para empezar mis días Se me acaba el mundo solo con besarte Sin exagerarte me fascinas completito Y te prometo Que siempre te voy a amar Eres para mí algo muy especial Eres mi motivación para empezar mis días Se me acaba el mundo solo con besarte Sin exagerarte me fascinas completito Y te prometo Que siempre te voy a amar Por el resto de mis días Y nos vamos hasta Podaca, Nuevo León para ustedes Esto dice Desde hace tiempo no puedo considerar el sueño Y hoy les diré por qué Es una linda chiquilla del mar Yo de abajo que me trae así Yo le llamo con cariño Carita chorreada te quiero y a ti No me importa la pobreza pa' mí Solo cuenta el cariño pa' ti Carita, carita, carita chorreada Yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita chorreada Yo te quiero mucho y no me importa nada Carita, carita, carita chorreada Yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita chorreada Carita, carita chorreada Yo te quiero mucho y no me importa nada Es de gente muy humilde Por eso se siente que no vale nada Pero yo a la convencido Que cuando hay amor eso no cuesta nada Ven a mi brazo muchacha No olvidas las penas que traes en el alma Entrégame tu cariño Que yo soy el hombre que te ama, que te ama Carita, carita, carita chorreada Yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita chorreada Yo te quiero mucho y no me importa nada Carita, carita, carita chorreada Yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita chorreada Yo te quiero mucho y no me importa nada Carita, carita, carita chorreada Yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita chorreada Yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita chorreada Carita, carita chorreada Carita, carita chorreada Carita, carita chorreada Pero no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien y sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar con un beso sin pensar? Tener mi tranquilidad Y sé que mañana yo seré el culpable de esperar Dejarte escapar sin preguntar ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien y sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso No me preguntes cómo me pasó pero pasó No me preguntes cómo que yo que yo te miré No me preguntes el momento que empezó Esta linda historia de amor Hay cosas que no se pueden evitar Cuando sigue el amor una felicidad El amor que te llenará El alma de felicidad Será que te quiero tanto que mi corazón Todas las noches pregunta por vos Pregunta por vos Te quiero, te quiero, te quiero Y por ti me iré hasta el cielo Te regalaría la luna Porque sea solo mía Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y por ti me iré hasta el cielo Te regalaría la luna Porque sea solo mía Hay cosas que no se pueden evitar Cuando sigue el amor una felicidad El amor que te llenará El alma de felicidad Será que te quiero tanto que mi corazón Todas las noches pregunta por vos Pregunta por vos Pregunta por vos Te quiero, te quiero, te quiero Y por ti me iré hasta el cielo Te regalaría la luna Porque sea solo mía Te quiero, te quiero, te quiero Y por ti me iré hasta el cielo Te regalaría la luna Porque sea solo mía Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y por ti me iré hasta el cielo Te quiero, te quiero, te quiero, y por ti me iré hasta el cielo